Se llama Jesús Hernáez. Fue cura, inclusive. Es teólogo, es filósofo. Déjenme ponerme la lupa de los 40, porque de hace 40 años lo estoy utilizando, no porque me esté criticando la edad. Estudió teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y filosofía en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Simón Bolívar. Con excelentes calificaciones y premios. Ha dirigido la Escuela de Filosofía de la UCAB y la maestría de filosofía también en la UCAB. ¿Quién mejor que él? Justamente en estos días para preguntarle, para empezar, porque hoy todo es posible, a pesar de que trabaje en la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido. Jesús, ¿usted cree en Dios? Sí, Napoleón. Ajá. ¿Por qué cree en Dios? Voy a responder muy brevemente y es por más de una razón. Es una pregunta que yo me he hecho a mí mismo, otras personas me la han hecho y cuando las ordeno un poquito, sí, más o menos ordenadas, me salen las siguientes respuestas. Uno, el lugar y el momento y la familia en la que nací. O sea, estoy hablando de mis padres, mis abuelos, nativos de un pequeño pueblo de La Rioja, en el año 1953. Pasada ya la guerra, pero todavía, aunque yo no puedo decir que conocí consecuencias directas de lo que es la guerra, y a mis padres lo que les oí, que como a ese pueblito nunca llegó a la guerra, pues tampoco la vieron directamente, pues lo más que les he oído es que pasaban ciertas estrechezes, pero al estar en los pueblos distintos que vivir en la ciudad, pues hambre, hambre, no pasaron. Pero sí te voy a decir, de paso, que tuve un abuelo que se pasó los días de la guerra cuidando por las noches después de trabajar en el campo, la iglesia, para que no la asaltaron los rojos. Bueno, ¿por qué creo? Por la familia en la que nací, por mis padres, por la educación que después se prolongaba cuando éramos niños y nos mandaban a la doctrina, o sea, al catecismo, a la catequesis. En mi pueblo no se decía catequesis, se decía la doctrina, paréntesis pequeño. Doctrina se llamaban también, cuando leemos las crónicas de la conquista de América, las sesiones a las que se mandaba a los indígenas para que aprendieran el catecismo, o sea, nos mandaban a la doctrina. Y nuestros padres, especialmente nuestra madre, digo nuestra madre porque yo soy Jemelo con otro, así que las preguntas mías de mi madre para mí eran siempre en plural. ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde habéis estado? Siempre éramos dos, por eso hablo en plural. Así que continúo. Después, claro, después, ya digo, pues la familia... Bueno, espérase, y los castigaban a los dos, aunque solamente uno de ellos mereciera el castigo. Bueno, Napoleón, comprenderás que como en algún momento nos pillaron diciendo cosas contrarias y teníamos que decir lo mismo antes de llegar a casa, cuando nos hacíamos ya un poco mayores, nos poníamos de acuerdo para echar o la misma verdad o la misma mentira, porque si no, mi madre se iba a dar cuenta y que iba a decir, uno dice una cosa, el otro otra, los dos castigados. Pero Jesús, hasta ahora le lavaron el cerebro, pero ¿cuándo realmente usted dice Dios existe si cree un Dios? Ok, voy para allá. Falta un poquito más porque está la escuela. Es todo un sistema y un engranaje de la familia, la escuela, la parroquia, la España en que nací. Eso cuenta. Claro, tú ahora ya me lanzas un poco más directamente, pues bueno, yo también voy a brincar a otras edades. Comencé a estudiar, hice el bachillerato en el Colegio de los Agustinos de Logroño. Era un colegio, ¿sí? De los agustinos que tienen parroquias en Caracas y colegios en Caracas y en Venezuela y en otras muchas partes de América y del mundo. Pues bien, ahí hice el bachillerato con otros muchos niños, ¿sí? Y teníamos la oportunidad siempre de, bueno, si nos gustaba eso de ser misioneros, te lo digo desde ya. Mi idea no fue nunca, o sea, no se me pasó por la cabeza que yo quiero ser cura. No, no, era más bien que nos ponían modelos a los cuales imitar. Y uno de los modelos que se proponía a los niños españoles de mi tiempo era ser misionero, como podría haber sido ser soldado o cualquier otra cosa. No, pero en mi tiempo eso era importante. Visitaban las escuelas distintas, religiosos de distintas congregaciones para decirle a los muchachos, mira, esto hacemos los misioneros. Y déjame decirte una cosa. Yo no sabía ni quién eran los agustinos, ni los jesuitas, ni nada de eso. Pero sí sabía que había unos padres que se llamaban los padres blancos, que eran misioneros en África. Déjame contarte una anécdota, aunque a lo mejor tú dirás, pero este hombre es muy cansón. No, este hombre no termina de responderme a la pregunta que le hice. Sí, no se me ha olvidado, te la voy a contestar. Pero... Mire que yo estudié con los jesuitas y sé cómo ellos capotean la respuesta. Entonces no me las va a capotear. No, no, no. Pero es que te quiero contar esta anécdota para decirte. Yo no sabía, yo ni sé qué edad tendría cuando me enteré que había jesuitas. Ya era mayorcito, no era un mocoso. Pero cuando era mocoso yo sí sabía quiénes eran los misioneros. ¿Por qué? Porque había un domingo al año en el que nos decían en la escuela que si dábamos una peseta para los niños de África, un niño que no estaba bautizado, nosotros íbamos a ser su padrino. ¿Qué te parece? Bueno, dejemos las anécdotas y te voy contestando. Hice el bachillerato con los Agustinos. Al acabar, que eran seis años, venía para los que querían continuar un año de noviciado. O sea, un año de apartarse. Y yo me apunté. Eso se hizo en un famoso monasterio que se puede visitar, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. El monasterio de Yunso de San Mirán de la Cogolla en La Rioja. ¿Sí? Un año. Conociendo lo que es ya la vida religiosa de los Agustinos. Y después vino ya la teología en Salamanca. Contesto a tu pregunta. Cuando yo me he preguntado y me he respondido a mí mismo. ¿Por qué creo? Uno, por lo que te he dicho, por mi familia, dos, porque, sin saber bien por qué, pero atendiendo a algo que no es mío, pero con lo cual comulgo, te respondo y digo, ¿conoces esta idea de San Agustín que dije? ¿Sí? Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bien. Ahora no importa que lo dijera San Agustín. Ahora me importa un poco centrar la atención en este pensamiento, en este planteamiento de un hombre del siglo IV, V, Agustín de Hipona, que pasa sus primeros años. Se convirtió, cuando tenía 30 años, yo sé que su madre, que se llamaba Santa Mónica, estaba detrás del dale que te pego, que te pego, que te pego, pero él decidió cuándo se convirtió. Atención aquí. Y no he respondido todavía del todo, pero voy a responder. No, no he respondido todavía nada. No he respondido por qué cree en Dios, y no por qué le metieron desde muy pequeño que existe Dios, que es una cosa diferente. Yo admito, admito plenamente lo bien que has dicho, eso de lavarnos el cerebro, porque a todos, en cualquier sistema educativo, siendo niños, nos lo lavan. ¿Cuándo? Lo decidí cuando ya, crecidito, ¿qué años le tengo que poner año? No menos de 16, ni más de 20. Son tiempos en los que uno, yo tuve la oportunidad de estudiar, reflexionar, pensar. Tuve la oportunidad de tener una madre que todavía vive con 94 años, que me decía, Jesús Hernández, ¿tú estás seguro de que lo que parece que quieres hacer, o sea, hacerte Agustino, es lo que tú quieres? Siempre que acababan las vacaciones, me lo preguntaba, para decirme, si lo haces, lo tienes que hacer, con entera libertad. Pues bien, la respuesta creo que definitiva es, aunque no sea completa, ni yo mismo la tenga súper clara, pero suena más o menos así, porque, creo, creo en un hombre, llamado Jesucristo, no en un Dios, del que no tengo ni idea, pero sí creo en un hombre, ese, ese que está escrito en el Evangelio, al que, cuando lo miro, en un retiro espiritual, o en una altura pausada, tranquila, buscando experiencias de otros seres humanos, ¿sí? Y también, poniendo un ojo, ¿en quién? Conociéndolo, ¿sí? Milita en el ateísmo, porque soy muy curioso, soy muy curioso, y no tengo aquí anteojeras, y sí puedo decir que dejé atrás el lavado de cerebro, es en esa edad, entre los 16, 20 años, cuando yo creo que, sí me dije a mí mismo, si eso es lo que yo quiero, de alguna manera, imitar o seguir a este hombre, y si este hombre, llamado Jesús de Nazaret, dice que hay Dios, hay Dios, y si este hombre, que se llama Jesús de Nazaret, dice que no hay Dios, pues no hay Dios, en pocas palabras, Napoleón, esta es mi respuesta, yo lo quería un tipo, a un tipo humano, como Jesús de Nazaret, he respondido. Ok, ahora, todas estas preguntas lo hago, exactamente porque estamos en Semana Santa, qué mejor que discutir estas ideas, y además porque usted no solamente fue cura, ya no es, sino que es teólogo, y es filósofo, pero no hay ninguna prueba documental, dicen los que no creen en Dios, pero tampoco en Jesucristo, que Jesucristo existió, Jesús, que Jesús de Nazaret, no hay ninguna prueba documental de la época que existió, que los evangelistas, que no eran historiadores, 60 años después, en los evangelios, nos enseñaron esa figura extraordinaria, que fue ese líder judío, porque Jesús toda su vida fue judío, y nunca pretendió ser otra cosa, fue, y aglutinó, y lo que él dijo. Ok, pero ¿por qué es tan fanático de Jesús? Fanático en el buen sentido de la palabra, ojo. Entendido, bien, sí, entendido, sí, no te preocupes que te entiendo bien, qué es lo que me quieres decir. Vamos por partes, cuidado, esto para tu información, y la información de las personas que nos puedan escuchar, sí, este, que yo haya estudiado teología, no quiere decir que haya estudiado, sí, en parte, en una parte general que a todos se nos presenta, sí, de la Biblia, cuidado, porque los estudios hoy bíblicos, sí, son tan amplios, importantes, como cualquier otro tipo de estudio, sí, con otras palabras, que yo haya estudiado, tú lo sabes muy bien, porque si estudiaste en España, historia de España, algo te daría, historia de Venezuela, algo te dan, pero de ahí a que tú seas un historiador, vamos a poner a un hombre prestigioso, lo que respetamos, ¿no? Elías Pino y Turrieta, por nombrar a alguien, que tiene nombre bien ganado, a lo que voy, claro que tenemos alguna información, este, del tipo histórico, vamos por partes, la mía es muy poquita, pero sí te voy a dar, porque has usado una palabra, que es documento histórico, yo añadiría otra palabra, documento histórico fiable, porque documentos históricos hay muchos. No, yo me refiero a documentos de las autoridades romanas, y judías, de la época en que, y de los sitios donde Jesucristo, o de Jesús, porque no es Jesucristo, de Jesús de Nazaret, no es Jesús de Nazaret, el libro histórico, sí, cuidado Napoleón, porque sí hay testimonio, sí, cuidado aquí, uno, Flavio Josefo, ¿te suena? Claro, Flavio Josefo, si quieres, bueno, lo habrás oído sin duda ninguna, un importante historiador judío, contemporáneo, un poquito posterior a Jesucristo, lo nombra, sí, lo nombra, no recuerdo bien todo el pasaje, pero sí da a entender que hubo revueltas por la tierra de Judea, y que un tal Jesús de Nazaret, que terminó crucificado, pues estaba en el grupo de los revoltosos, pero ya te digo, sería cosa de matizar un poco más el texto y la cita, pero ahí va una, dos, es cierto lo que acabas de decir, pero hay que matizarlo también, los evangelios, perdón, los cuatro evangelios, porque sabes muy bien que hubo cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, cuidado, todo, hay hasta un evangelio de Judas, claro, y uno de María, canónicos, y de los evangelios llamados apócrifos, es toda una historia de la que cada vez se sabe más, sí, todo lo que se produjo, o buena parte de lo que se produjo, en los primeros siglos, déjalo si quieres, en los dos primeros, para no ir más lejos, hasta los tres primeros, y es mucha la literatura, que incluso con el nombre de, el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, hay varios, sí, y cuestión en la que no vamos a entrar ahora es esta, y cómo la iglesia llegó a lo que se llama el canon, o sea, los cuatro textos admitidos, y esa historia, esa historia sabemos bastante, pero lo que te iba a decir, ojo, también los propios, estos, evangélicos, en este caso, panónicos, aunque no son fundamentalmente libros de historia, pero también se convierten en documentos de tipo histórico, mucho cuidado con ese detalle, no se puede decir, sin más ni más, y ahora te pongo un ejemplo, de que no son documentos históricos, veamos el ejemplo que te voy a poner. pero además hay una cosa muy clara, es decir, toda esa cantidad de evangelistas, los reconocidos oficialmente, los cuatro evangelistas, como los no reconocidos oficialmente, no se pudieron haber reunido un buen día, durante varias horas o varios días, y decir, bueno, vamos a ver qué vamos a decir, me explico, lo escribieron en diferentes momentos, y en diferentes sitios, o sea que. Así es, así es, hoy, en este, por cierto, aquí merece la pena, dar un crédito, para que se sepa, ya se sabe, pero para que se sepa mejor, los, vamos a llamarlos ahora, nuestros hermanos, yo a ti te doy, seas creyente o no, me trae ahora sin cuidado, sí, yo te voy a dar por católico, y déjame hacer otro paréntesis. Es que yo soy un católico, sí, porque soy católico, católico, apostólico y romano, católico, apostólico. Esto está divertido, mi profesor de filosofía, de unas materias de filosofía, gran autoridad en materias como lógica, teoría de argumentación, Eduardo Pesenza, uno de aquellos uruguayos, que tuvieron que venir perseguidos, por la dictadura del cono sur, a Venezuela, donde fueron muy bien acogidos, y fundaron familia, en alguna de las clases, Eduardo nos dijo, muchachos, muchachos, todos los filósofos occidentales, entiéndanme bien, son cristianos. Nosotros, incluido yo, nos quedamos así, profesor, pero ¿qué está diciendo? Si nos dicen que Espinosa tal, que Picuro tal, atiendan bien, muchachos, atiendan bien. Lo que les quiero decir es lo siguiente, prácticamente, como conocemos un poco la historia antigua, y como la cultura griega y después hermana cayó en manos de la iglesia, que salvaguardó lo que pudo, ¿qué es lo que ocurre? De tal manera, algunos aportes de la filosofía griega, con el tratamiento que le dieron los primeros cristianos y filósofos cristianos, sea San Agustín, sea San Anselmo, me gustaría después hablar un poco de ellos, o Santo Tomás, nos han puesto las cosas de tal manera que el pensamiento occidental, en general, no lo tomen al pie de la letra, todos los pensadores de Occidente son cristianos, o porque lo son, o porque contra lo son, diciendo con otras palabras, de tal manera la historia ha evolucionado que hasta los que se le oponen son deudores de que hayan sido puestas las cosas así para que ellos hayan pensado asá. Bueno, pero quien salvó la historia de la cultura occidental, evidentemente, fueron los monjes, cuando los vándalos se apoderaron de toda Europa, quemaban bibliotecas, ciudades, de todo, y eran ellos en los monasterios quien Pluma reproducían, escribían, la imprenta, todo lo que fue la cultura, las enseñanzas griegas, romanas, católicas o cristianas hasta ese momento, eso es verdad. Ahora, ya lo pregunté al teólogo, quiero preguntarle al filósofo, ¿por qué el hombre necesita creer en Dios? Ya no hablo de los católicos, ni de los judíos, ni de los musulmanes, desde la época de las cavernas, el hombre habló de Dios, al principio eran muchos dioses, al principio el sol era Dios, ¿no? Porque no entendían que hacía esa cosa enorme allí que les daba calor, ¿me explico? para otros era el bueyapis, el Dios, en fin, ¿por qué el ser humano necesita la mayoría creer en Dios? Bueno, ya he dicho antes y lo voy a repetir ahora esa idea de San Agustín, ¿verdad? No es fácil responder la pregunta, se formula muy fácil y nos la hacemos todos, la respuesta ya no es tan sencilla, pero más o menos uno encuentra en el pasado, en los hombres del pasado, que en este sentido para mí son contemporáneos, yo cuando leo a Aristóteles, cuando leo a Platón, cuando leo a Agustín, me parece por momentos, ya sé que vivieron hace siglos, pero llega un momento en que lo que te están diciendo pareciera que es transtemporal, que es de todos los tiempos, ¿sí? Y esto nos lleva a la cuestión y se puede hacer la pregunta tuya muy válida, porque la tuya es, ¿por qué el hombre, como diciendo cualquier hombre de cualquier época? Esa es tu pregunta, ¿sí? La pregunta se entiende muy bien. Responderla no es ya tan fácil, sin embargo, primero, un pequeño dato de tipo antropológico, permíteme hablar así, porque tú me has dicho, le pregunto al filósofo, pues te va a responder como, más que como filósofo, como amigo, lector, curioso de la filosofía, ¿sí? Y te digo lo siguiente, que desde antiguo ha habido gente que como orígenes, tal vez te suene, y si no, no importa, un gran teólogo también del siglo II, III de la era cristiana, en su pelea, porque tuvo una pelea muy interesante con un escritor romano llamado Celso, que por supuesto era, creían los dioses de Roma, sí, y cuando vino la novedad del cristianismo, le llamó mucho la atención y bueno, tuvieron unos diálogos y disputas interesantes, ¿sí? Ojo, aunque ellos no se conocieron personalmente, sino a través de sus obras, pues bien, Orígenes, en algún momento, ¿sí? Toma nota de lo que le está diciendo el anticristiano, ojo, no el no creyente, no, sino el anticristiano Celso, y dice, Celso, tú lo que me estás diciendo es que el ser humano tiene que creer, ¿ok? Y Orígenes toma nota, vuelvo para atrás y te recuerdo lo que me has dicho, como filósofo, como filósofo, te recuerdo y te digo que ya en la antigüedad, y no hablo de filósofos contemporáneos que podría nombrar, ¿sí? Siguen, algunos, sobre todo los que se dedican a esta materia que se llama antropología, no antropología cultural, sino la demanda antropología filosófica, se preguntan y siguen dándole vueltas a esta cuestión. Yo la voy a hacer otra vez en forma de pregunta y te voy a responder ¿será que el ser humano está hecho de tal manera que necesita creer? Y la respuesta es sí, el ser humano está hecho de tal manera que necesita creer. Cuidado acá, cuidado acá, ¿sí? En un sencillo, en un sentido amplio, es obvio que todos creemos, ¿sí? ¿En qué? En lo que sea. ¿Por qué? ¿Puedo hacerte una pregunta, Napoleón? La que quiera. ¿Usted cree que la capital de Venezuela es Caracas? Sí. Se la voy a hacer de otra manera. Ahora se la voy a hacer de otra manera. Ahora se la voy a hacer de otra manera. ¿Sabe usted que la capital de Estados Unidos es Washington? Los documentos lo dicen y el gobierno está sentado en la capital de los Estados Unidos. Volvamos para la pregunta. Fíjese en el verbo que le estoy diciendo. Ay, pero está dándome, está dando mucho rodeo. Yo no quiero que... No, 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 no. Ah, pero eso se vale. Estamos conversando. Fíjese en esta pregunta. Fíjese en el verbo, fíjese en el verbo. ¿Sabe usted que la capital de Estados Unidos es Washington? Sí. Siguiente pregunta. ¿Y se lo cree? Pero claro que lo creo porque sé que eso es cierto. Ah, perfecto. Gracias por lo que me acabas de decir. Con otras palabras. El que sabe, cree, pero no al revés. El que sabe y conoce, cree, pero al revés necesariamente, no. Con otras palabras. Puede ser puede ser que el ser humano no se quiere convencer, eso estoy hablando de los ateos, no se quiere convencer de que una vez que muere le sucede lo mismo que a los perritos, a las aves, a las serpientes, a los vegetales, ¿no? No hay más nada después sino que el ser humano ya que piensa necesita trascender y una forma de trascender es somos los hijos de Dios, Dios nos protege y además que se necesitaba desde siempre un orden y especialmente cuando se necesita un orden para mucha gente se necesita también un castigo. Si no cumples ese orden hay un castigo. ¿No será también eso parte de por qué el hombre necesita a Dios? Vamos por partes. Lo que acaban de decir es sensato, antiguo, nuevo, permanente, muy creíble, eso está muy bien, pero se va a preguntar ¿seamos ateos o creyentes? Pregunta ¿qué hay después de esta vida? Ni un creyente ni un ateo tienen respuestas a preguntas o tú crees que sí. Ojo, en el sentido de saber ahora no hablo de creer. No, no. Un creyente y un ateo tienen respuestas. Un creyente dice después de esta vida, ¿ok? Si me comporté voy al cielo y si no me comporté voy al infierno o al limbo porque algunos van al limbo. Todavía existe el limbo, creo yo, ¿no? No, el limbo no, el purgatorio. ¿Y un ateo? El limbo para los niños pequeños no bautizados, es la cosa. El limbo el limbo el papa el papa benedicto XVI digamos pues en pocas palabras lo sacó, ¿sí? Queda el purgatorio infierno purgatorio y cielo. Ojo, pero volvamos un poquito para atrás, Napoleón. Mi pregunta no era si creemos ¿qué es lo que cree usted que hay después de esta vida? No, 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 no. Mi pregunta es un poco más fuerte. ¿Sabe usted señor ateo? ¿Sabe usted señor creyente qué viene después? Conteste. No lo sabe ninguno. No, ninguno tiene la certeza en el fondo pero para un creyente ya va, ya va pero para un creyente y por eso es creyente además existe Dios ¿no? y existe una vida sobrenatural una vida después de la vida para un ateo para un ateo dice bueno no, no después que muero muero, punto. Sí, punto sí, sí yo estoy de acuerdo contigo pero parte, parte de lo que es estudiar y no solamente filosofía al fin y al cabo Napoleón a mí si me preguntan ahora digan una sola palabra en qué consiste la educación y te lo digo te lo digo por propia experiencia en qué consiste educar bien dos puntos saber leer y escribir si te gusta escribir saber leer bien he dicho y no me voy a entretener en el punto he usado un verbo y si quiero uso otro claro que estoy de acuerdo contigo ay Jesús no me gusta la tauromaquia no me no me ponga como se llama no me capotee quiero que me responda usted directamente como hombre sabio que sé que es como hombre bueno que sé que es porque tenemos amistades muchas amistades comunes como hombre inteligente que sé que es como teólogo y como filósofo que es me interesa lo que piensa Jesús no me interesa lo que piensa Aristóteles no me interesa lo que piensa quien quiera San Agustín vale entendido bien bien nos vamos entendiendo mejor así me gusta así me gusta bueno entonces yo saber saber humildemente te digo no sé pero creo y espero que en línea con lo que te dije antes de que me fío de un hombre que con esa manera de ser y con lo que nos han contado de él y con lo que hizo y con lo que propuso ¿sí? sobre esa base yo creo que sí aunque déjame decir ¿qué hombre habla? ¿de Jesús? ¿de quién voy a hablar? ¿de Jesucristo? ¿un apoyo? ¿de quién voy a hablar? pero ¿ha dicho coño? cuando yo estudié con los jesuitas ellos no desean groserías por lo menos delante de uno bueno pero se admira ¿por qué no se metió al judaísmo? porque Jesús siempre toda su vida fue judío sí tu pregunta es buena pero ya en tiempos ya en tiempos de él hubo quienes dicen quieto aquí porque parece que estamos hablando de una historia ¿sí? y también hay que decirlo el cristianismo es historia lo que es la propuesta de Cristo es todavía incompleta y déjame oye uno tiene defectos profesional como me siga como me siga evadiendo las respuestas voy a empezar ole 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 no ya veo que tú eres terrible pero bueno está bien voy a ceder voy a ceder voy a ceder este el nombre del que hablo es Jesucristo tal como yo lo tengo hoy en esos textos en su testimonio y en lo que yo entiendo que es ser un hombre cabal frente a frente a lo que es la vida lo que es la vida la del de 33 años más nada y déjame decirte una cosa porque yo también me la digo a mí mismo ¿por qué los seres humanos somos tan listos para hacer preguntas tan interesantes y claritas y nos cuesta tanto dar respuestas que nunca terminan por convencer ojo no a un ateo es que ni a mí mismo pero es muy fácil de convencerse eso también lo inventaron las iglesias cuando no se entiende qué es lo que está pasando no hay una explicación científica no hay una explicación religiosa entonces es un misterio y hay que creer en el misterio ¿no? por ejemplo el misterio de la Santísima Trinidad por ejemplo María tiene como como padre el Espíritu Santo no es San José no es María quiero decir Jesucristo pues la Santa María el Espíritu Santo o sea ese es un misterio sí ya está a punto ahí está la respuesta aquí para mí al que sea claro es fácil preguntar un niño o tú y yo tranquilamente conversando como estamos ahora nos podemos hacer mutuamente la pregunta ¿no? hasta donde podamos un poquito a lo mejor somos por medio de imágenes capaces de responder pero yo no sé yo no sé por qué creo en Dios yo no lo sé pero le pregunto a quién fue cura que es teólogo y filósofo o sea ¿por qué cree en Dios? no puede ser que crea en Dios como la mayoría de la gente cuando yo fui a preguntar ¿tú por qué eres adeco? cuando yo quería pertenecer a un partido político siendo adolescente le preguntaba a mis amigos ¿y tú por qué eres adeco? ¿o por qué eres copellano? ¿o por qué eres comunista? y la respuesta solía ser la misma porque mis padres son adecos porque mis padres son copellanos o comunistas usted está exactamente igual igual pero ¿y cuál es el problema? soy igual de hombre que los demás y que tú pero no es lo mismo ser adeco o copellano o comunista ¿ok? que ser creyente de Dios y además creer y practicar una religión no es lo mismo pero y aquí déjame otra vez disculpa pero te juro que es la última vez que acudo a él ¿sí? a San Agustín cree Agustín y tú y yo lo creemos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios muy bien ¿qué dice Agustín? mira querido lector por mucho que tú te imagines ¿qué? te parece y estás hecho a imagen de Dios déjame decirte lo siguiente por grande que sea el parecido más abismal y más bestial es aún todavía lo que diferencia de él he dicho estoy totalmente de acuerdo porque yo no creo en eso porque entonces Hitler porque entonces los grandes asesinos Stalin ¿no? esos no pueden estar no pueden estar hechos a semejanza de Dios por muy por muy castigador por muy semejantes que seamos ¿verdad? por muy semejantes que seamos que lo somos ¿en qué? porque también el propio Agustín ¿en qué lo somos? encuentra más bien la respuesta en el alma pero también hoy poco a poco déjame decirte que la teología actual está descubriendo y estudiando ¿qué pasa con el cuerpo? ¿y qué pasa con el cuerpo? no déjame déjame meterlo déjame meterlo que tú sabes y yo también por la formación que hemos recibido que el cuerpo ha estado muy mal afamado en la formación que hemos recibido el cuerpo es malo el cuerpo es el que peca todos son tentaciones la carne es mala ¿sí? y vienen las mortificaciones los gilicios y todas esas cosas pues hoy hay una revalorización del cuerpo y permítame otra vez que te diga quien tenga creído y hay mucha gente que lo cree y no es culpable ¿qué? tenemos atrapado lo que es la propia revelación de Jesucristo déjame decirte que no es una revelación de tipo histórico y poco a poco vamos habiendo no sé cuál es el verbo adecuado ¿sí? pero haciendo planteamientos que parecen y que no hay Jesús que si Hitler y Stalin que si Hitler y Stalin están hechos a semejanza de Dios pues sí me ha preguntado pero eso no es el Dios que hay en los cuales yo creo y por qué no y por qué no y por qué no y por qué sí si son unos asesinos que no hicieron nada bien sino que son genocidas o fueron esa pregunta ¿sabes a quién se la hicieron? ¿a quién? ¿sabes a quién se la hicieron? ¿a quién? ¿a quién? ni Hitler ni Stalin dale la vuelta y en estos días que tú me pareces muy bien que estos días son muy propicios todos son propicios pero esto es más de la cuaresma para hablar de Dios estos días los recordamos ¿qué recordamos? que Jesucristo fue llamado a un juicio y entre otras cosas ¿de qué lo acusan? dilo ahí dilo tú tú has dicho que eres el hijo de Dios con otras palabras no estás diciendo que tú eres Stalin tú estás diciendo que eres Hitler tú estás diciendo que eres Dios y seréis como dioses cuidado cuidado ¿sí? dale la vuelta dale la vuelta porque tú y yo por el tiempo en que hemos nacido imágenes del horror símbolos y concreciones del horror Hitler Stalin y algunos más que no voy a nombrar ¿sí? pero ahora dale la vuelta y pregúntaselo a un judío ¿por qué tú me preguntaste? ¿por qué no te hiciste judío? si me hubiera hecho judío le hubiera preguntado a otro judío ¿quién te ha mandado decir a ti? ¿sí? Jesús de Nazaret porque tú lo has dicho que tú eres Dios y le pregunta al sumo sacerdote dínoslo tú por tu propia boca tú eres Dios Napoleón la pregunta es la misma no me contestó no contestó no quiere contestar sí te contestó sí te contestó pues yo creo que ninguno de los dos son hijos están hechos a la imagen y semejanza de Dios por lo menos del Dios en cual yo creo entonces no son hombres entonces no necesitaban la redención de Dios porque a ti a mí nos han enseñado el hombre de verdad no no un momento a mí lo que no acepto de la iglesia católica es ¿cómo es eso de que si tú has sido un asesino toda tu vida entonces estás moribundo ¿no? y entonces supuestamente te arrepientes de todos los asesinatos que han hecho ¿ok? y se te perdonan tus pecados no 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 tú has escogido el ejemplo del asesinato yo te voy a recordar uno que también estos días recordamos y que lo tenía al ladito el nazareno clavado en medio a su izquierda un ladrón a su derecha otro ladrón no tengo que recordarte la escena estaba echando peces el que llamamos mal ladrón de Jesucristo y el otro que le dice cálate la boca si te has pasado toda la vida haciendo maldades o sea robando y ahora a este hombre que es bueno pero están crucificando un inocente le echas vaina ¿sí? y disculpa por la palabra pero creo que no es grosería entonces ¿qué le contesta el otro? hoy estarás conmigo en el paraíso tú pusiste asesino sí lo de asesino no estarás comparando a un ladrón con un genocida como los dos que hemos mencionado eso te estoy diciendo eso te estoy diciendo yo te contigo de entrada que lo de aquí que derraman sangre por todas partes suena es y parece mucho más grave nos parece que lo de andar robando de acuerdo pero el fondo de la cuestión es la misma ¿cómo es posible que un tipo muriéndose va para el cielo el otro iría para el infierno ¿sí? bueno eso me recuerda segundo un momentico un momentico un momentico un momentico la iglesia católica cuando dice lo que tú recuerdas que dice lo dice por ella misma o porque está haciendo una lectura de algo que le han dicho vaya más despacio y conteste así eso me recuerda que los jesuitas nos decían uno de los cuentos de los jesuitas era que hay que portarse bien ¿ok? y no hay que masturbarse porque un muchacho se estaba masturbando y en ese momento murió y fue al infierno ¿ok? entonces claro como yo siempre he sido ¿cómo se llama? un contestatario un aliciente yo sé yo sé yo sé para la masturbación pero bueno pero todo esto son cuencos es decir eso evidentemente que un cura serio que usted no cree en eso ¿me explico? que no cree que si se está un muchacho se está masturbando o sea que es una cosa muy lógica ¿no? y muere va a ir al infierno eso es una eso es una cosa tan primitiva pero le pregunto a Jesús que me responda él porque es interesante por estos días los dos somos creyentes pero estamos discutiendo justamente para los creyentes pero también para los no creyentes justamente en su vida personal ok evidentemente con esa educación que tuvo y en la España aquella España franquista la religión estaba presente en todo en todas partes y la política también porque al fin y al cabo fue una guerra civil que es lo peor que puede vivir un país una guerra civil la división de las familias y todo ese tipo de cosas los odios que se generan las muertes que se generan los abusos que se generan ok pero yo creo que se metió a cura por la educación que tuvo pero ¿por qué se salió? este por déjame decirte una cosa no tengo por qué decir y no voy a decir lo que no me dé la gana de decir pero sí puedo decir algo o sea yo no he ido aquí para confesarme eso tampoco quiere decir que voy a adorar la píldora yo me salí porque estaba viviendo mi vida religiosa de un modo que a mí ya no me convencía y dije Jesús Hernández coherencia y entonces decide ¿quieres seguir y si te quedas empiezas a hacer las cosas de otro modo? o sea que no las estaba haciendo bien ni con el convencimiento que yo creía que tener ni con la dedicación ni incluso con el lugar ¿sí? por ejemplo déjame decirte una cosa yo terminé de estudiar el año mil novecientos ¿cuál fue? mil novecientos setenta y cinco el año que se murió Franco fue el 20 de noviembre me acuerdo además es que yo tenía que despertar a todos los frailes con música y en vez de poner música veis juntos adivina qué música pone ¿qué ponía? ¿cómo se llamaba aquella música? en España le pusieron una cara y sol la camisa nueva esa encima hago por un duro te dan un paquete así ¿cómo se llamaba esa música? era una música solo electrónica de las primeras que sacaron tocada por un como se llamaba sintetizador en España le pusieron la letra palomita de maíz palomita de maíz ah el popcorn ese fue un baile que se puso de moda una canción yo ese día para reventar a los frailes mayores en vez de poner el requiem de Mozart o cualquier vaina clásica yo que los levantaba con música no con una campana porque ya estamos un poco más civilizados puse adrede palomitas de maíz para que nadie asociara la música con que Franco estaba muerto pero yo ya lo sabía porque había puesto la radio estaba levantado o sea que en la España de Franco usted cometió un pecado mortal y fue además revolucionario al hacer esas cosas Napoleón déjame decirte que recuerdo muy bien el día en que Adolfo el presidente del gobierno Adolfo Juárez hizo lo posible y bueno vamos a hablar así legalizó el partido comunista recuerdo a un padre recuerdo a un padre que en ese momento exclamó lo que te voy a decir que vas a ir al propio infierno para siempre no se me va a olvidar bueno vuelvo pues a tu pregunta así no nos distraemos tal resultó muy bueno el gobierno de Adolfo Suárez por cierto algo hizo y todo lo que pudo por como comentabas antes reconquiliar a una maldita guerra que todavía todavía está viva pero volvamos a tu pregunta yo estaba sintiendo ay te quería contar el detalle anecdótico yo terminé el 75 el 76 fui al Perú con tres amigos dos de los cuales siguen siendo agustinos y muy amigos míos uno está aquí en Caracas y atiendo una iglesia y el otro está ahora en Madrid hizo tantas cosas como hasta llevar corridas de todos al Perú que en una población llamada chota le tienen dedicadas hasta cales bueno en Perú era feliz porque estaba como gente sencilla porque trabajábamos religiosa y socialmente en planes concretos que poco a poco tenían efectividad y sabes que cada cuatro años íbamos a visitar a la familia año 80 yo vuelvo del Perú a España paso dos meses con mi familia y mi superior me dice mira Jesús yo he pensado en mandarte a Venezuela sabes que le dije yo no me mandes a Venezuela yo no quiero ir a Venezuela te digo por qué quieres que te lo diga claro eso sí te lo digo mira nos educábamos en aquellos años estábamos en Salamanca y de vez en cuando venían los padres de allá de España a visitar a su familia y lógicamente pasaban por las casas donde se habían formado y nosotros conversábamos con ellos sabes que te digo los frailes que iban de vacaciones del Perú nos hablaban de gente sencilla gente humilde de gente pobre sabes de que nos hablaban los frailes que iban de vacaciones de Venezuela de comadres de comadres y de compadres que se entendían de comadres y de compadres mira tú has vivido en Caracas ¿verdad? sí claro que sí el católico tradicional y conocido así más normal de Caracas ¿qué es lo que hace? pues bautiza a sus hijos hacen la primera comunión si puede poner a los hijos en el colegio si se le muere un familiar y no para decir misas por sus difuntos ¿sí? ese es básicamente un elemento importante de la fe concreta de este país y de esta ciudad lo es también del Perú sí pero en el grado en que es aquí no pero lo que a mí me interesa mientras que los frailes de Venezuela de los agustinos que yo conocía en aquel tiempo básicamente estaban metidos en una labor de tipo litúrgico burocrático administrativo eclesiástico o sea sacramental el bautismo la confirmación dar las clases en los colegios y cosas así sí déjame decirte cosas para la cual a ninguno nos prepararon los que venían del Perú ahí está el padre Vélez que es jesuita o era jesuita y todas las cosas maravillosas y todas las escuelas que hizo justamente para la clase más humilde claro que sí de los jesuitas pero cuál es la preferente volvemos a lo mismo Napoleón la preferente la más conocida la más querida por la gente la que espera de su cura es esta otra por supuesto que la gente aplaude fea alegría y al padre Vélez es más lo espera es más lo espera más de un jesuita que del cura de la parroquia que de un clero secular entonces los frailes que venían de vacaciones del Perú hablábamos con ellos o conocían y daban claro que sí hacían matrimonios claro que sí pero hacían más que eso acompañar a una gente pobre que quería echar para arriba ya nosotros muchachos de 20, 21, 22 años mocosos tú y yo fuimos mocosos bueno ¿qué nos llamaba más la atención? nos llamaba más la atención junto con la parte digamos más religiosa y tradicional pero también la promoción de las personas necesitadas pero había montones de curas pero había montones de curas y no solamente jesuitas que estaban en los barrios y que estaban con los indígenas sí sí pero no eran no eran para nosotros para los indígenas los que estábamos con los agustinos no eran con los que teníamos más contacto ya entiendo no eran los agustinos biográficas sí y entonces es evidente el hecho de que tú haya es como si yo dijera que porque tú estés en Venezuela tú tienes conocimiento de todas las tribus epa 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 usted puede ser venezolano pero usted no ha salido de Caracas yo estudio con una gente que nunca estando en Caracas se había ido caricuado continúo estoy hablando de algo biográfico en pocas palabras a mí y a mis compañeros nos llamaban mucho más la atención los frailes que estaban en Perú que los que estaban en Venezuela porque nos parecía que su compromiso era mucho más importante y mucho más esencial cosa que se relaciona después con la llamada teología de la liberación yo estuve en Perú en el norte del Perú cuatro años y conocí Napoleón a curas españoles curas alemanas alemanes y monjas que se metieron de lleno en la llamada teología de la liberación ¿sabes dónde acabaron muchos de ellos Napoleón? en el partido comunista en el partido comunista militando el partido comunista no no peor o suicidados o en psiquiátrico que es peor porque prefiero estar vivo en el partido comunista que suicidarme o metido en un en un tú ya me entiendes pues como te lo cuento con 27 añitos con 26 que regresé a mi casa había visto unas cuantas cosas y te digo otro detalle biográfico estaba en Perú al principio el choque es muy grande no hay luz no hay agua corriente no hay esas cosas que ya la España franquista y normal tenía una prensa la televisión en fin tú sabes que también Franco desarrolló esa parte a lo que voy volví a casa a ese pueblito cuando volví ya tenía sobrinos mis hermanos un hermano mayor ya tenía hijos bueno yo estaba con mi madre y los nietos con su madre y les ponen el desayuno el desayuno era el normal en una España café con leche galetas mantequilla que si no sé qué que si no hay cuál yo vi aquel desayuno Napoleón y dije Jesús Hernández mayoral y tú compárate con lo que con el sitio en el que tú estás de dónde vienes aquellos niños que es lo que tienen y yo dije coño mi familia que es de clase media para abajo porque soy hijo de agricultores eso soy hijo yo mira cómo comen los nietos cómo desayunan cosa que está muy bien y mira aquellas criaturas del Perú descartas sueltas por la calle mocosos tú me entiendes Napoleón ya cómo cómo uno elabora todo eso no sé pero no sé por qué esa es la respuesta a por qué dejó bueno volvamos una anécdota de tipo biográfico pues porque te estaba contestando y terminó la respuesta cosa que si no yo creo que los curas católicos sería bueno que algún día se decida que se casen los que se quieren casar y los que no se quieren casar que no se casen yo también estoy de acuerdo contigo pero el punto para mí no era ese no el punto para mí no era ese el punto para mí era digo estoy haciendo cosas que no me convencen ¿sí? como estar en un colegio y tener que atender bueno pues a estos chicos que vienen aquí a estudiar formarlos darles unas clases en las cuales muchos tienen cero ningún interés y no estoy contento y tenía pues esa impresión esa evidencia de que lo que estaba haciendo no quería hacerlo y me planteé o sigo y sigo de otra manera y en otro sitio y haciendo otras cosas que me convenzan más o me voy y me dije me voy se fue de los agustinos perfecto pero inmediatamente encontró una casa en la cual sentirse o una familia más que una casa como por ejemplo ahora con los jesuitas el que está con los jesuitas o eso fue mucho después no yo estudié en la católica y cuando terminé solo quería terminar para marcharme y no volver más a esa universidad ¿sí? yo también te lo cuento y no volver más ¿y por qué? bueno porque no me o sea no volver ya he terminado mi carrera déjame decirte que yo lo que quería era estudiar historia pero era en la central pero como me dijeron que en la central había muchas huelgas y faltaba mucho a clase yo dije que va yo no quiero esa broma pues fui a ver si había historia en la católica y no que había filosofía bueno pues he estudiado filosofía pues que eso dicho sea de paso total que terminé de estudiar por cierto ya estudié en la escuela de filosofía y letras en la central sí total que duré seis meses duró seis meses porque me gustó más la farándula el teatro universitario la radio y la televisión muy bien pues a mí más me gustaba la historia si ponemos así historia filosofía y siempre la sigo cultivando pero bueno es que yo soy farándulero en el fondo yo soy farandulero aunque no lo practico yo no yo eso sí no sabría hacerlo además no sé no sé me gustaría por ejemplo me gustaría me gustaría saber bailar pero no sé me gustaría pero no lo sé pues bien bueno pero eso se aprende te estaba comentando que este ok entonces terminó terminó la universidad ¿qué hace? seguía con los seguía con los agustinos y resulta que un día recibo una llamada una llamada de una profesora que había sido y era directora de la escuela de filosofía la profesora Corina Lloris tal vez te suene escribe bastante en el nacional artículos de opinión aunque estaba jubilada ya y me dice lo siguiente mira Jesús Hernán estás necesitando en la escuela de educación un profesor de lógica ¿por qué no vienes y das las clases? déjame pensarlo además tengo que hablar con mi superior porque sin permiso de él no puedo ir a dar clases yo hablé con el superior eran los viernes de 7 a 10 de la noche imagínate tú bueno yo hablé con él y me dijo pues si quieres ir vete para allá yo le contesté pues a la profesora Corina le dije bueno el profesor el superior me ha dicho que sí di que sí voy a ver de qué se trata eso y comencé a dar clase en la escuela de educación donde he estado y sigo estando ya más de 30 años con esa materia aunque en otros horarios y en ese momento estaba todavía en los agustinos todavía no llevo ahora bien exactamente los números pero cuando yo me fui yo no fui a ninguna casa de jesuitas ni me acogieron en otros religiosos no no yo me fui a vivir con una señora llamada Leonor que vivía en la calle que se llama Avenida La Salle que subía a Benevisión y cuyo padre tuvo una historia parecida a la tuya que recordé al principio esa señora era hija de un señor socialista vasco que tuvo que marcharse a Francia para que los franquistas no le echaran el guante y ella se casó después con un señor de Valladolid que tenía una compañía de teatro y haciendo giras por América pues recalaron en varias partes y dudaron entre si Puerto Rico o Venezuela decidieron quedarse en Venezuela bueno pues con esa señora llamada Leonor cuyo esposo se llamaba Manuel y quien quita que tú lo conozcas porque fue un gran creo que promotor de telenovelas en el Canal 5 esa es la historia que tengo oído Canal 8 fue director del teatro de la hermandad gallega se llamaba Manuel y con esa señora ya viuda yo vivía en su casa me acogió muy bien tuvimos gran amistad más este ya conocía conocía pero no sabía si iba a estar con ella el resto de mi vida a la que después y ahora es mi esposa sí pero cuando me fui de los agustinos yo me fui a la calle ya no fui a ninguna casa de nadie o sea quiero decir casa religiosa de religiosos y cómo fue y cómo fue eso desde el punto de vista de toda la enseñanza religiosa que había recibido desde muy pequeño ok abandonar a los agustinos irse a vivir con una mujer como sea no querer que una vez que termina la universidad en la universidad de Católica Andrés Bello no querer saber más nada de eso eso cómo fue esa reacción no le daba remordimiento no sabía que la estaba haciendo mal que estaba en pecado que no sé que estaba poseído qué sé yo yo este no he usado y nunca he usado ni si me han pasado por la cabeza la que estaba que si poseído que si pecado no 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 yo no 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 debía a nadie cómo te lo digo porque a veces en estas historias que tienen también algo de típico no eso es porque andará con una mujer eso es porque tiene un hijo escondido por ahí no hombre no no ni pecado ni nada es que no estaba satisfecho con mi propia manera de vivir mi vida religiosa más nada sí y no me fui porque me estaba esperando ninguna mujer no tardó no tardó en presentarse esa situación pero no las tenía todas conmigo y con la señora leonor ya digo pues una señora mayor me asquejó en su casa le ayudé lo que pudo ella también no voy a decir que me tía como un hijo pero tuvimos una bonita amistad no ella ya falleció hace tiempo pero quítate de la cabeza posesiones y pecados y cosas así y déjame decirte otra cosa bueno no yo no estoy utilizando eso de usted Jesús es una forma de preguntar si te entiendo tranquilo por ese lado mis alumnos me preguntan y les contesto digo yo yo sigo siendo fraile yo sigo siendo fraile yo sé quién soy como don Quijote has leído esa parte don Quijote yo sé quién son yo sigo siendo fraile o no me voy a conocer no te conoces tú un poco y si te apuran y sin apurarte en último término diga usted en una palabra que es usted Napoleón que es usted Jesús Hernández respuesta de Jesús Hernández yo fraile Jesús alguna vez en un momento de depresión de molestia dudó de la existencia de Dios no nunca yo no sé que es una depresión sé un poco que es la soledad sé un poco repito despacio que es sentirme solo pero no abandonado no señor y no voy a entrar en disquisiciones ni distinciones sé un poquito que es la soledad pero no sé qué es el abandono no sé qué es la depresión no lo sé el viernes va a visitar los siete templos los dos últimos años no pero era más que todo por cuestiones de la inseguridad pero antes todos los años sí porque mi esposa con la que vivo que es andina pues con con más fervor y con más tradición a ella le gusta y le agrada la respuesta es que sí pero en estos dos últimos años sí no pero sí cuál es la parte de la misa que más disfruta hay dos que en parte una cuando te están hablando es palabra de Dios atiende atiende esa es una y evidentemente la otra cuál va a ser en un momento ¿consagración? no 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 es propiamente es es esa pero cuando uno recibe el cuerpo de Cristo ese es el chiste ¿cada cuánto se confiesa? hace tiempo que no lo hago no tiene pecados sin duda claro por eso pero para para recibir el cuerpo de Dios para recibir la hostia hay que hay que hay que hay que estar limpio de pecados ¿no? por lo menos sí señor y lo practico lo practico escucha escucha Napoleón cuando un centramos en la parte ya un poco burocrática de las cosas ¿no? cuando un religioso porque acuérdate que hay un cura secular es solo cura secular ¿sí? pero no es religioso en mi caso era religioso miembro de una congregación religiosa ¿sí? que hacen votos de castidad pobreza y obediencia y además pertencía al clero al clero que se llama regular ¿sí? porque viven bajo una regla bien los los curas seculares dependen del obispo y el clero regular depende de sus superiores pues bien cuando un en este caso yo abandono me voy me retiro de los agustinos la iglesia es paciente y en principio las cosas son así más o menos no es que todas las congregaciones lo tengan montado de la misma manera pero sí parecido tómese un tiempo de reflexión ¿sí? vayas y si quieres ¿quiere ir a otra casa? te lo conceden ¿quieres no ir a ninguna casa de ellos? pues no te obligan esté donde esté tómese un tiempo suele ser mínimo un año cosas así ¿sí? dependiendo y volvemos a hablar si al cabo de ese tiempo ya se espera que la persona tiene como una decisión definitiva así porque déjame decirte que ha habido casos para todos los gustos gente que se ha ido y a los cinco ha vuelto y ha sido acogido etcétera pero hablando de mi caso pues ese año se cumple por supuesto que hable con un superior para dejar en claro y se lo dije yo no en ese momento ya puedes comenzar este proceso que tiene como se ocupa de ella el Vaticano ¿no? siguiendo los cauces establecidos es un proceso que tiene sus pautas y momentos y papeles ya determinados tú pides lo que se llama la reducción al estado laical ¿sí? o sea que te pasen de ser religioso y cura como se dice popularmente al estado laical hacer un laico ¿sí? entonces esperas hay quien espera hay quien espera yo conozco gente que no se confiesa nunca así como yo y van a comulgar y conozco gente como yo que hasta que no le den ese permiso no lo hacen o sea que usted no se confiesa nunca y así todo va a comulgar que no pero lo acabas de decir lo acabas de decir no hombre que yo no he dicho eso lo que te estoy diciendo es que yo yo he preferido esperar que me den el pase a mi condición de laico y en ese momento plas me confieso y comulgo una cosa una cosa esos sacerdotes que es diferente a los laicos esos sacerdotes que utilizan inclusive las iglesias la casa del señor ¿no? para abusar de niños y amar entonces destrozarle toda la vida porque esas violaciones y demás quedan para esos tramos para toda la vida merecen el perdón de Dios ¿pregúntas solo a Dios? no, no se lo pregunto a Jesús bueno a Jesús a Jesús que yo conozco eres tú claro sí lo que pasa la respuesta es la respuesta la respuesta de Jesús la respuesta del cura sí pero la respuesta es que no y déjame decir no porque igual que yo sé que tú disculpa de tonto no tienes un pelo ¿sí? y yo tampoco me voy a dejar escucha bien lo que me has preguntado ¿merecen el perdón? merecen ¿quién carajo merece? ¿de qué estás hablando? ¿de qué estás hablando Napoleón? tú mereces Dios te debe a ti algo Dios no te debe nada ni a ti ni a mí yo no merezco yo que ha sacado un ejemplo que desegarra a cualquiera porque lo primero que le provoca a uno es agarrar a esos tipos y disculpa ¿estás a favor de la pena de muerte? yo no y no me provoca fusilar a un tipo sea cura o no que Dios da una criatura la respuesta es sí sí y no me avergüenzo de decirlo sí pero de ahí a que lo vaya a hacer ojo vuelvo para atrás tu pregunta era ¿merece el perdón de Dios? respuesta pregúntaselo a Dios y que te contesten porque él es el que da los perdones no yo porque cuando la iglesia perdona dice y te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu ahí está parte del chiste duro duro de tragárselo duro de tragárselo y perdona se empata con Jesucristo ¿por qué? porque hay un escándalo de escándalos que así como hoy es el de estos curas que se cepillan se dice en mi pueblo en vez de violan se dice se los cepillan y tú me entiendes ¿sí? ¿sí? pues gran novedad ¿cuál es la gran novedad? escándalo Jesucristo lo dijo y Pablo también ¿sí? sois piedra de escándalo y he venido a traer la guerra y no la paz porque siempre me sacan a Jesucristo a Jesucristo venga la paz y ahora con lo de Ucrania más y el Cristo de la guerra he venido para que el mundo se prenda fuego y se pondrá la la el padre contra la madre y el hijo contra la madre ¿sí? diciendo porque yo yo estoy por encima de tu asada conmigo se la juegan así que la respuesta a tu pregunta es ¿merecen el perdón de Dios? contéstame tú ¿merecen el tuyo? no el mío no lo merecen el mío tampoco pero es que ni tú ni yo casualmente somos los que tenemos que dar semejante perdón pero como somos estamos hechos a imagen semejanza de Dios todo lo que quieras todo lo que quieras pero la película no se ha terminado querido la película no se ha terminado es piedra de escándalo es piedra de escándalo Jesús pero por qué cada vez que digo Jesús digo bueno la gente va a pensar que estoy loco que estoy hablando con Jesucristo no estoy hablando con otro Jesús teólogo y filósofo Jesús para terminar ¿qué se dice en la iglesia? que supongo que debe estar muy preocupada de cómo ha disminuido la cantidad de gente que quiere meterse a sacerdote a cura que quiere ya sea para enseñar a los muchachos ya sea como religioso y meterse a rezar ¿hay una explicación a todo eso? hay explicaciones de tipo político y sociológico las hay claro que las hay y son congruentes con lo que está ocurriendo en pocas palabras comparemos la España en que yo nací que tú también conociste con la España de hoy fíjate el adoctrinamiento que recibimos muchos niños eso ya no ocurre felizmente y también en la medida en que y este es otro punto importante las cosas suceden con mediación ¿sí? o sea algo hay de por medio para que haya una vocación religiosa algo humano unos padres un ejemplo un cura que te enseñó algo algo que te llamó la atención humano que tú puedas captar entonces contestando a tu pregunta si hay elementos de tipo sociológico sobre todo que explican la disminución brutal y el laicismo sobre todo rampante en Norteamérica en lo que es Europa porque todavía tú sabes que en América del Sur como dice alguien por ahí creen hasta las piedras ¿sí? si no es católico es evangélico es mago es lo que sea pero esa es una respuesta a tu pregunta la primera la segunda la iglesia también ha comenzado a sospechar que se ha convertido en una muy torpe no voy a decir mala pero torpe transmisora del mensaje del evangelio claro la iglesia presupone que si fuera más lista y más pilas a la hora de transmitirlo tendría más vocaciones probablemente esto también un cierto como autocontentarse y autocomplacerse ¿no? pero si es consciente de que ella no está a la altura de transmitir sobre todo a las generaciones jóvenes no da con la clave de lo que podría entusiasmarlos ¿sí? engancharlos pero no tanto a una institución sino a una figura viva que este es el punto este es el punto disculpa arrecho y no es mala palabra describo muy bien lo que trato de decir este es el punto que se enganchen con el hombre llamado Jesucristo déjame decirlo con otras palabras del Papa no quiero curas burócratas no me interesan curas funcionarios estoy harto no sean nunca curas funcionarios no lo sean tienes que ser lo otro pero para ser lo otro Napoleón te tienes que echar al agua tienes que inventar tienes que arriesgar tienes que inventar nuevos modos de vivir como cristiano en este mundo tienes que tener vocación para empezar bueno llámalo como quieras bueno de verdad que fue un placer conversar deberíamos hacerlo con un café no sé si tomas café o té no tomo té no soy tan fino bueno ok ni siquiera té Lipton que estaban los pavos de mi época mira pavos pavos sí pavos de la época sí que se puso de moda el té entre los pavos cambiaron la Coca-Cola por el té pero en fin de verdad que fue un placer Jesús Hernáez qué lástima que no te tuve como profesor allá en el colegio de los jesuitas de España no pero bueno yo estaba en La Rioja en todo caso en Salamanca y tú andabas por Asturias pero curioso ¿sabes a quién me hubiera gustado conocer y conversar con él? con tu padre con tu padre ah, él sí se llevaba muy bien con todos ellos claro para preguntarle pero cuénteme cuénteme cómo es posible porque volvemos a haber tenido un hijo como el que tuvo y de ti y de ti claro siempre eres un personaje público ¿no? y los programas de televisión te conocí por supuesto en la televisión de Ángela Sago ¿quién no se ha leído La Rebelión de los Ángeles? yo me la leí en cuanto salió pero bueno más conocido eres tú y para mí en todo caso así en los medios en la radio siempre claro combativo voy a usar la expresión peleador por la verdad por lo menos no te tengo por persona que tracalera que busque mentiras y cosas así más bien más bien creo que te has enfrentado cuando te has tenido que enfrentar con más acierto o menos acierto eso ya no lo sé y bueno y que ha sido consecuente es la idea que yo me he hecho de ti a partir de verte en televisión sin preguntarle a nadie ni nada porque eres un personaje público pues aunque ahora ya pues no estás en la cela bueno le recomiendo más que la rebelión de los ángeles que fue un trabajo de grado por cierto en la central le recomiendo el libro que dio la vuelta al mundo que fue bestseller en varios países de Europa y en Venezuela de todo el planeta de ella que es aquí no ha pasado nada ok y uno que le va a gustar mucho por la educación que he tenido como teólogo y filólogo y filósofo que es uno sobre la madre que se llama bueno bueno ya podré buscar seguramente aparece en la red en la web de verdad Jesús que fue un placer ok y cuente conmigo cuente conmigo cuando venga al imperio mismo no a la tienda de Mickey no pues esta mañana me dijo no que esto no es Miami que esto no es Estados Unidos que me hizo mucha gracia y digo pues es verdad bueno cuando quiera puede venir para acá y aquí tiene una casa ¿sí? gracias muy amable que tenga mucha salud ¿sí? un abrazo nos vemos igual gracias este es muy bien